Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad de León ya están de acuerdo. El modelo de denuncia, así como la creación de una policía de investigación, será impulsado. Pero además, la Fiscalía General del Estado comprometió a seguir apoyando con capacitación y dar seguimiento a las denuncias. José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial e integrante de la Mesa, se dijo conforme con el compromiso que hizo la autoridad municipal a impulsar este modelo. Incluso apagó su inquietud de sacar al organismo empresarial de la Mesa Ciudadana. El Estado de Guanajuato tendrá una reducción de cerca de 3 mil millones de pesos de presupuesto federal, por lo que se podría tener un aumento en algunos impuestos en la entidad. Así lo informó el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo. Lo anterior, luego de que la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el presupuesto federal de egresos que contempla recortes para varias entidades, entre ellas Guanajuato. Si bien el mandatario descartó la creación de nuevos impuestos, reveló que se analiza el aumento de algunos que ya se tienen, aunque no dio mayores detalles. Comentó que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración trabaja en una revisión del presupuesto federal para tener una mayor claridad en los números para el Estado. La Corporación de la Policía Municipal de Yuriria protestó por la destitución del actual encargado de despacho de la Comisaría de Seguridad, Marcos Antonio Martínez Hurtado, y la imposición de Carlos Hernández. Los efectivos se manifestaron en las instalaciones del Palacio Municipal. Denunciaron que el nuevo comisario de seguridad es una persona que no cumple con los requisitos, no tiene un examen de control de confianza, ni tampoco acredita una licencia para portar arma de fuego. Los policías indicaron que presentarán su baja, pues consideran que hasta el momento, Marcos Antonio Martínez Hurtado ha dado buenos resultados y ha cumplido con la seguridad. Disfruta tu fin de semana y nosotros te mantenemos informado en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta también un resumen semanal.